...de que fue objeto de mi esposo, llegar hasta lo más cruel que se puede hacer con un ser humano, denunciarlo, a mi esposo lo castraron delante de mí. ...y denunciar a otros compañeros que andaban en movimientos de lucha por igualdad social. Y cuarenta de que exactamente nosotros hemos detenido desaparecidos el 19 de agosto de 1977, y justo cuarenta días después, nace mi hijo a punta de culatazos, patadas, vendada de mis ojos, amarrada de mis manos, y al nacer mi hijo me levantan la venda para que vea cómo le están poniendo una metralleta en su cabeza y me dicen que lo están bautizando con el nombre de Thompson, porque justo la metralleta que él tiene en su cabeza, el niño, era una metralleta Thompson. Obviamente, la tensión del parto fue de lo más inhumana, siendo golpeada sin las más elementales condiciones de higiene de lo más, de verdad, infrahumano que se puede imaginar. Actualmente soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pues como historiadora me ha tocado y estoy todavía en el trabajo del rescate histórico a que tenemos derecho, que por cierto estamos muy vetados. He estado también con las compañeras del movimiento por nuestros desaparecidos de México y hemos estado también pues vinculadas con lo de la nueva ley, que por cierto se contrapone con la ley de seguridad que fue sacada al vapor un mes después. Y pues estamos en esta lucha, esta lucha que tenemos muchos años. Tengo aquí compañeros que nos acompañan. Aquí atrás está la manta que traemos de nuestros desaparecidos y viene un compañero que incluso a él lo trasladaron de la cárcel clandestina de las instalaciones de la Novena Saura Militar, lo trasladan al campo militar número uno, donde lo tuvieron en una especie de sótanos que nunca vio la luz, fue torturado de una manera muy muy fea y que afortunadamente obtuvo su libertad con la ley de amnistía de 1979, una ley que se consiguió a través de la lucha de las madres con hijos desaparecidos del Comité Eureka que estaba conformado por las organizaciones de los estados que en aquella época buscábamos a nuestros desaparecidos. Nosotros siempre usamos la oración de vivos los llevaron y vivos los queremos. Nosotros todavía estamos esperando esa justicia, tenemos alimentos, habemos testigos que a pesar de estar siempre amenazados, somos testigos que hemos declarado nombres, lugares con fotografías, sin embargo la justicia no nos llega. Y aquí estamos en apoyo a la lucha de las madrecitas. Nosotros en este momento en la ciudad de Culiacán se está llevando a cabo un paro que lamentablemente las madrecitas no pueden marchar porque tenemos madrecitas de ochenta y tantos y noventa y tantos años. Algunas de ellas están en ese plantón, he recibido fotografías, ellas están en silla de rueda, pero ellas todavía no están festejando a este día de madres con un pastel, con una comida. Ellas están festejando nada, no festejan nada, al contrario, a ellas les recuerda ese hijo que salió de sus entrañas y que aún no han recibido noticias de dónde está. Es un gobierno corrupto, es un gobierno asesino. Esos son los asesinos porque lo que cometieron con nosotros fueron crímenes de lesa humanidad. Y el Estado, a pesar de tener todas las evidencias, seguimos esperando. Y aquí, como todos los años, estamos en esta marcha con ustedes apoyando los más de cuarenta mil desaparecidos que tenemos. Y seguimos en esta lucha, todos entrelazados, todos hermanados y haciéndonos visibles, no únicamente en nuestro país. Para mí fue muy agradable ver que hay instituciones internacionales que nos están apoyando, que nos están avalando. Y yo les digo, no cesen esa búsqueda, porque esto tiene que terminar un día. Y no dejemos de ser unidos, mano a mano, hombro con hombro, que todos tenemos la misma lucha por la presentación de nuestros desaparecidos. Vivos los llevaron y vivos los queremos. ¡El Estado no es omiso! ¡El Estado es criminal! ¡El Estado no es omiso! ¡El Estado es criminal! Muchas gracias.